Brigitte Patiño, directora del SRI de la provincia de Zamora, Chinchipe, dio a conocer sobre el porcentaje de los ciudadanos que ya han declarado sus impuestos y la declaración patrimonial ya que se relaciona con la cantidad del activo. Hemos tenido, a la fecha tenemos un cumplimiento casi del 70% de los declarantes del impuesto a la renta. El año anterior llegamos a una base de declarantes superior a los 2.000 contribuyentes. A la fecha ya tenemos 1.768 confirmados. Nosotros esperamos, como les decía, que la meta electoral era que se haga la declaración en la fecha que corresponde a su vencimiento. Hay que considerar que en el mes de marzo se vencen algunas declaraciones o impuestos que el principal es el impuesto a la renta de personas naturales. Están también las patentes de conservación minera y las regalías mineras. Adicionalmente, para aquellos contribuyentes que tengan un monto patrimonial o de activo superior a 200.000 dólares en el caso de ser solteros o de 400.000 en el caso de ser casados, tienen que también hacer su declaración patrimonial. Señaló las capacitaciones que se realizarán en esta semana y la próxima, ya que tienen planificados algunos temas que son de mucha importancia e indicó dónde tienen que ingresar para inscribirse. Con respecto a las capacitaciones, en este mes de marzo, precisamente en esta semana, tenemos el jueves y viernes temas relacionados con el anexo de accionistas y el anexo de declaración patrimonial. Se van a dar el día jueves y viernes de esta semana a partir de las 2 de la tarde. Igualmente, para la próxima semana tenemos previsto temas interesantes como servicios por internet, que es para el día martes. El día miércoles se van a dar infracciones tributarias y el día jueves el anexo transaccional. Todos igual empiezan a las 2 de la tarde. Esas capacitaciones son gratuitas, tienen que ingresar a la página de la ESRI y hacer su respectiva inscripción, por cuanto el cupo es limitado. La capacidad que tenemos en la sala de capacitación alcanza para 20 personas. Realizó una invitación a la ciudadanía para que se den cita a las capacitaciones, ya que al decir de la autoridad son necesarias para conocer sobre los distintos temas que se darán en las mismas. Mi llamada es nuevamente para hacerles partícipes, que conozcan, porque a veces las sanciones nuestras se dan por el desconocimiento, pero por eso mismo nuestro afán es de llegar a la colectividad con nuestros servicios, que los conozcan y no estar directamente con un sistema imposible, siempre que sea más voluntario por parte de los contribuyentes. Yesenia Gordillo, Informativo Visión.